Hoy es viernes, y para empezar bien el fin de semana José Caramierda os trae unas imágenes inéditas, de Kaseo, si alguno de vosotros no sabe quien es Kaseo, simplemente que lo busque en Google, por si os da pereza, ya os digo yo que es uno de los mejores carpinteros que existen es España.En un principio nos tira unas barras bravas, tras unos segundos de silencio nos comenta que hoy, viernes, por la, tarde cantará un tema que tiene en conjunto con Follone. También, nos habla de Proco Dayax, no lo tengo muy claro porque como se parecen tanto pues, por lo visto van a Zaraguaza el sábado a cantar, por lo que dice Kase, cree que también participará en ese concierto. Saludos a todos y próximamente estrenamos podcast con invitado estrella. Tened cuidado si vais al concierto, que lo mismo está, Cecilio G por ahí y os roba el móvil, o no. Eso que baja por el río no son troncos, son troncos tronco. Igual encontramos alguna parejilla, pero creando. ¿Quién eres, Gregorio o César? ¿Quién eres? Mamey, man. De Tri, CBD. Mamey, man. Aquí estoy. Chavales, no me he ido. Es que de aquí salgo nuevo, chavales. Chavales y chavalas. No, no voy de setas, me tomo un vermú y unas anchoillas. Igual estoy bajo los efectos de las anchoas. Pronto sale un cypher con menac y con blon, que lo grabamos en la tienda el otro día. Está bastante guapo lo que hicieron. Está chulo. No sé si sigue el menac aquí conectado o ya está usando su tiempo en algo útil y provechoso. Hoy viene Follone a la ciudad, chavales, a la ciudad del viento. Me voy a rapear por primera vez con Follone, el guerrero psicodélico, tío. Hoy es un día... Yo creo que en el momento que nos juntemos en el escenario va a caer un rayo. Hoy viene Follone y mañana Proc. Es un gran fin de semana para el rap en Zaragoza, ¿eh? Y voy a intentar ir a los dos, al de hoy casi seguro, ¿eh? Sí, a ver, he comido unas cochillas al vuelo, macho. Un par de calamares, un par de gambas, unas anchoas, unas almueras y poco más, jo. Ahí va a casa Rodri, pero a ver, Miguel. Usa tu tiempo, cojo, ¿eh? Échatelas y estás malo, que vas a la reventillego. No, no lo vuelve a aplazar, Follone ha actuado y sin... Estaban de viaje hacia aquí, o sea que guay. Guerrero psicodélico en directo, chavales. For real. La lluvia sobre la hierba es música mágica. Tu visión es única. Digamos que sin ti nada existiría. Piensas, luego existes. Creas la noche y el día. Danzas con la música del viento. Tu corazón se sincroniza con la tierra. Todo moviéndose al mismo tiempo. El filamento, la fibra, la hebra. Todo vibra y se combina. Para que todos vean, para que todo viva. Alma que mantiene unida naturaleza conocida y desconocida. Dime para qué construir un templo. Para aquel que podemos encontrar cara a cara. En cada árbol, en cada montaña. El todo. Que en todo está y que todo baña. No hay separación. Entre la música y el oyente no hay separación. Todos son la canción. La mejor medicina es la fe en la sanación. Más si no crees que sanarás difícil salvación. Lleva tus pensamientos a la cima como las águilas. Renovación del espíritu tras las lágrimas. Ahora estás nuevo bajo tu cielo. No tengas miedo. Se van los cuerpos. Quedan las ánimas. Quedan las ánimas.